¿Qué te pasa mi madre? ¿Qué te pasa mi cielo? Si me voy pa' la calle, que te matan los celos Yo paso malo rato con mi negra querida Yo paso malo rato con mi negra querida Cuando tira los platos no me da la comida Cuando tira los platos no me da la comida Yo paso malo rato con mi negra querida Yo paso malo rato con mi negra querida Ay, te estoy perranteando, llevo en la madrugada Ay, te estoy perranteando, llevo en la madrugada Yo me acuesto a su lado, me tumba de la cama Yo me acuesto a su lado, me tumba de la cama Van a dormir en el duelo, yo me voy pa' mi hamaca Van a dormir en el duelo, yo me voy pa' mi hamaca Pero estoy con recelo, me despide mi hamaca Pero estoy con recelo, me despide mi hamaca Música ¿Qué vaina es las mujeres? Yo la beso y la abrazo ¿Qué vaina es las mujeres? Yo la beso y la abrazo Si me acuesto a mi hamaca, me le corta los lazos Si me acuesto a mi hamaca, me le corta los lazos ¿Qué vaina es las mujeres? Yo la beso y la abrazo